El sábado 14 de septiembre, el ministro de Agricultura y Ganadería de Costa Rica, Víctor Carvajal Porras, se reunió en el Centro de Control Integrado de Paso Canoas en Corredores en la zona sur, con su homólogo panameño, el ministro de Desarrollo Agropecuario, Roberto Linares. Esta sesión de trabajo forma parte de la agenda de la Comisión Binacional de Seguridad Fronteriza y subraya el compromiso compartido en el proceso de integración centroamericana. En la reunión, ambos ministros, acompañados de sus respectivos equipos de sanidad animal y vegetal, discutieron temas cruciales relacionados con el comercio agropecuario y la cooperación en la sanidad agrícola. La colaboración entre Costa Rica y Panamá es vital para fortalecer las relaciones comerciales y asegurar prácticas sanitarias eficaces que beneficien a ambos países. Este encuentro reafirma la alianza estratégica entre ambas naciones y el compromiso con el desarrollo en la región.